A continuación en HCH Noticias, entrevista con el ingeniero Fernando Vielbir, gerente general de Aguas de Siguatepeque, nos habla sobre los problemas que está causando la canícula a nivel nacional, y sobre todo en Siguatepeque, ya se están realizando racionamientos del agua potable. Hay que enviar un mensaje importante a la población en general, para que cuiden este vital líquido. Muchas gracias Ricardo, definitivamente ya los expertos de COPECO habían advertido de los impactos que generaría la canícula que estaría entrando a principios de julio y terminando probablemente a inicios de septiembre. Nosotros en primera instancia socializamos con los usuarios de los impactos que esto podría generar y de las medidas que los mismos usuarios deberían de tomar a lo interno de sus domicilios para soportar este impacto. Debo decirles que en este momento Ricardo, el caudal de los ríos y quebradas de los cuales hace uso Aguas de Siguatepeque se han visto disminuidos y por supuesto eso nos ha obligado a hacer algunos programas de racionamiento y a poner a trabajar un poco más las estaciones de bombeo para poder compensar el agua que no estamos teniendo en ríos y quebradas. Importante enviarle un mensaje a la población sobre estos racionamientos que no es cosa de Aguas de Siguatepeque, sino que aparte de lo que está pasando con la canícula pues hay muchas personas que no cuidan el agua potable. Definitivamente Ricardo, esto no es un tema que está vinculado a la administración como tal de la unidad desconcentrada y recuerde que el agua potable es un recurso natural que desafortunadamente los mismos seres humanos nos hemos dedicado a destruir. En ese sentido pues lo poco que tenemos lo estamos tratando de administrar de manera correcta y en el caso de los usuarios definitivamente Ricardo, está técnicamente comprobado que gran parte del agua que se está prendiendo en la red de distribución es por un mal uso que los usuarios hacen del servicio. Flotes en mal estado, sanitarios mal calibrados, llaves quebradas, tubos quebrados, una cantidad de irregularidades que hay dentro de los domicilios y que desafortunadamente el usuario no está atendiendo con responsabilidad. Con este informe sobre los racionamientos del agua en Siguatepeque a raíz de los efectos de la canícula, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.